La biblioteca ha desarrollado una guía para enseñar a crear y localizar recursos educativos abiertos. La guía recoge una introducción a los REA, aborda diferentes metodologías y enfoques de aprendizaje abierto y además se facilitan numerosos recursos que ya existen para el desarrollo y compartición de contenidos. Con el objetivo de apoyar el desarrollo de recursos educativos abiertos, desde la biblioteca CRY generamos constantemente materiales de apoyo como guías y videotutoriales de diferentes herramientas de acceso abierto que son útiles para la educación superior. Al mismo tiempo se ofrece información para acompañar a nuestro personal docente en el proceso de creación de recursos educativos abiertos. Por otra parte, la biblioteca da soporte en la gestión de dos repositorios públicos de contenido. Uno de ellos es Río, un depósito digital que reúne, organiza y ofrece en abierto el material docente generado por la comunidad universitaria. Y en segundo lugar, UPOTV, una plataforma de vídeo para la distribución de material didáctico multimedia. Finalmente, la biblioteca cuenta con espacios apropiados para el desarrollo de recursos. En el laboratorio multimedia de la biblioteca contamos con una sala de grabación y equipos para el tratamiento de imágenes y vídeo a disposición del personal docente que lo solicite.